Cuando uno pone, toma decisiones y no confía mucho, es el responsable de eso. Y por lo pronto no hay otra opción. Se tiene que salvar el barco y el comandante o la comandanta tendrá que hundirse con él. La persona que llega esta noche, el discípulo del chef, es Álvaro. Gracias. Si lo hubiera nominado a ella, yo no habría dejado que ella se fuera. Era mi responsabilidad, ella me dejó y tuvo la confianza para poder yo manejar el plato hasta el final. Ella me acompañó muy lindamente. Así que nada, si me tenía que ir, ya estaba asumido que yo me iba. Punto. Bueno, Álvaro, tú eres el eliminado de esta noche. Déjame decirte que lo siento mucho. Quiero decir una cosa. Es verdad, Enio, que confiar es importante y desconfiar es más importante. Pero yo considero que la confianza es un bien en sí mismo. Y uno tiene que estar muchas veces esperándolo inesperado. Gracias, Kenita, porque tu confianza demostró tu alma también. Entonces, yo me quedo con esos valores. Gracias a todos ustedes, porque tuve la oportunidad, primero que nada, porque me encanta. Me encanta lo que hacen, los admiro, son mi rockstar. Y me dieron la oportunidad de caminar entre gigantes. Y eso es algo que nunca lo soñé y se lo agradezco. Voy a seguir en esto, voy a seguir insistiendo en un concurso. Bueno, y también tomar un riesgo es confiar y ella tomó el riesgo. Y yo, bueno, me hundo con mi barco. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Álvaro. Lo voy a ver por la tele, chiquillos. Tranquila, si para eso es. Para eso es. ¿Por qué te haría de lo mejor? Te voy a estar bien, mi amor. Gracias a ustedes por todo lo que me entregaron. Gracias, chiquillos, por todo lo que me entregaron. Fue muy bonito estar acá. Tú, te veo afuera. ¿Cómo estás? Lindo, son los mejores. Mi chiquito de la suerte. Bueno, Álvaro, antes de despedirte, yo me imagino que tus compañeros tienen cosas que quieren compartir contigo. Kenita, por ejemplo, fue tu compañera esta noche. Seguiría confiando en ti. No, gracias, gracias. Fuiste muy linda, muchas gracias. Me quedo con eso. Me encantó verte. De hecho, por fin. Perdona por ser jugador. Tú eras. Sí, señora. Chiquita, quiero mostrarte algo. Nunca besé aquí la boleta azul. Lamento, lamento haber sido yo. No, no quería. No, fui yo. No, no fuiste. Álvaro, por favor, no te vayas. Todos quieren despedirse de ti, Álvaro, así que te pido por favor que no te vayas, partiendo por la que fue tu chef durante mucho tiempo. Chico, ¿te gustaría decirle algo? Nada, ha sido un placer conocerte. Yo soy una persona súper poco sensible. Como conversado, de hecho. Y me da pena que te vayas. Ha sido un placer conocerte. Te admiro mucho. Eres muy bueno en la cocina. Gracias. Y ha sido, he visto un gran camino todo este tiempo. Gracias a ti, Chico. Te deseo lo mejor. La verdad es que yo juré no emocionarme, por lo menos hasta los últimos capítulos. Y me sabe muy mal que te vayas. Y entiendo por qué eres el gran galán de Chile. ¡Qué lindo! ¿Eñón? Esto es solamente un Arrivederci. Sí, exactamente. ¿Algún compañero quiere dedicarle algunas palabras a Álvaro antes de que se vaya y deje a las cocinas del discípulo? Yo creo que estamos todos sin palabras. Es algo que sinceramente no esperábamos. Sentía que Álvaro iba a ser un finalista. Hablamos cosas muy importantes, recibí muchos consejos positivos. Y algo maravilloso que yo creo que es fundamental en la vida es reír. Que muchas veces alguno nos falta. Y él tiene la facilidad de reír de todo y tener esa capacidad de todo, sacar una sonrisa. No haciendo humor, sino que irradiando lo que él tiene. Que tiene esa chispeza, esa bondad. Y es una tremenda persona. Lo vi siempre en teleseries. Es un capo y alguien que vamos a extrañar sin duda. Y aparte, no te sacaste nunca la camiseta azul y siempre fuiste de los principales en el equipo azul. Así que, mi respeto y mi cariño para ti. Bueno, por eso me siento un ganador. Por eso sonrío. Solamente decirle que te encuentro una persona muy inteligente y un buen tipo. Que hoy en estos tiempos es muy difícil de decirte a alguien. Así que, mi respeto. Gracias. Álvaro, yo también te quería decir algo. Me hiciste desde chica llorar en las teleseries. Y me estás haciendo llorar ahora. Porque me sumo un poco a las palabras de Felipe. Una sensación muy extraña. Pese a que no tengamos una relación de amistad. Mira, me pareces una persona muy buena, muy amable, muy cálida. Una persona de verdad. Un buen compañero, un buen cocinero. Muchas gracias. Y con mucho humor, con mucho respeto. Y se te va a extrañar muchísimo en estas cocinas. Muchísimo. ¿Puedo decir lo último? Quiero decirles que, bueno, el hecho de haber venido todos los días y sentirme tan feliz. Es una de las razones por las cuales ahora también estoy tan feliz porque es una experiencia que nunca me la imaginé. A veces el viaje es mucho más importante que la llegada. Y al final creo que no nos espera la cima de la montaña, sino la paz del valle. Gracias porque ahora estoy en paz. Gracias a ti. Y con este aplauso pedimos a Álvaro Morales, tremendo actor chileno y un gran cocinero también. Muchas gracias por todo, Álvaro. Que los quiero mucho. Fue una expedida muy, muy emocionante. El cariño de los compañeros, el cariño de los chefs. Nada, me llevo, tengo el espíritu, mi corazón y mi alma llena de alegría y de júbilo. Incluyendo, incluyendo a Felipe Izquierdo. Es mi amigo, Felipe, lo quiero mucho. Sí, no te sientas ya, sí, no te sientas ya, sí, ya. Pero cómo se va a ir Álvaro antes que yo, no voy a decir ese hueco así nada más que la lluvia. Pero esto es un concurso, es un juego, es un juego, es un juego. Te luciste, no te tirís bajo también Te luciste hoy día Esta guay es una guay de penales también Hoy día metiste tú el penal adentro y quizás Álvaro lo tiró afuera ¿Vale? Así que tranquila Creo que es uno de los peores días de este programa Para mí es súper difícil que se vaya Álvaro Porque es mi amigo, porque lo adoro Porque llegar aquí todos los días y verlo Conversar con él Es como estar con, no sé, con un hermano Fue la primera persona que conocí Y me encariñé mucho Puedo decir que lo quiero mucho Entonces, igual estoy para la caga No pensé que él se iba a ir Pensé que él iba a llegar a la final Sí, me da mucha pena que Alvarito se haya ido eliminado Porque la verdad es que yo no lo conocí antes del discípulo del chef Yo era una persona increíble, extraordinaria Siempre estábamos como haciendo bromas Diciendo cosas divertidas Entonces a mí en lo personal me aportaba mucha alegría en el día a día Mira, es una buena persona Muy positiva, muy alegre Enseñame muchas cosas De verdad lo quiero mucho Creo que Álvaro se fue Como en una salida épica Poniendo él su cargo a disposición como el capitán del barco Y creo que él es un buen tipo y un excelente competidor Y merecía estar entre los finalistas Las circunstancias lo llevaron a perder esa opción Pero tengo una muy buena opinión sobre Álvaro Como persona y como cocinero también